Hola amigos de YouTube, RSC les da la bienvenida. Hoy queremos responder la pregunta si es viable instalar Windows 11 en tu dispositivo. Muchos, por ejemplo, al ver de que salió este nuevo sistema de Windows actualizado, quieren pasarse a Windows 11 por su apariencia y algunos detalles estéticos y algunas funcionalidades extras que contiene este sistema. Pero, entonces, hoy precisamente queremos decirles si es viable hacerlo o no. Entonces, vamos a centrarnos principalmente en este computador que tenemos hoy, que es un Ryzen 5 3500Q. Entonces, la respuesta que le podemos dar con relación a este computador, o a los procesadores Ryzen, es no actualicen a Windows 11 si tienes un sistema Ryzen. Sabemos que los computadores Ryzen son computadores para juegos, para alta exigencia, pero Windows 11 tiene muchos problemas con estos procesadores. En este momento están lentos debido a este sistema. Entonces, lo que te puedo recomendar es, sigue trabajando con Windows 10 de manera normal y más adelante puedes pensar en cambiar a Windows 11 cuando el sistema esté más estable, porque no lo podemos negar, tiene muchas mejoras. Pero, en el caso de Ryzen, tiene muchas dificultades. En cambio, para Intel, sí se ha visto muchos comentarios positivos de que funcionan bien los Intel. Entonces, ten en cuenta ese detalle antes de cambiarte a Windows 11 si manejas procesadores AMD y, en especial, los de la línea Ryzen. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. 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 Gracias.